De alta mira a Camaulipas Que son de mi admiración Y hasta miras a Camaulipas La iguestra ley Quiere canción Dichoso el hombre casado Que juega a la vacilada Siempre anda tu, tanto chueco La escondida de su amada Pero maldichoso yo Que no me hace falta nada Tengo viudas y solteras Y alguna que yo Tería casada Y échale otra vez, chino Que se oiga bonito Esta guitarra Si la vida es un jardín Las mujeres son las flores El hombre es de un jardinero Que corta de las mojones Yo no tengo preferencia Por ninguna de las flores Me gusta cortarle todas Me gusta ser Mil amores Y que viva la tierra Caliente paisanos ¡Ajulia!